hola mis queridos amigos de las charlas de miércoles hoy de pronto les voy a quedar con la charla de miércoles porque me agarro fuera de casa y voy a ver si alcanzo a llegar un poquito más tarde pero no creo porque el tráfico de la ciudad está muy 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 fuerte entonces pues no sé igual les dejo por aquí un mensajito espero que se estén cuidando mucho cali entra en confinamiento bueno el confinamiento no tanto entra como en restricciones de movilidad restricciones de salida y demás a la altura de las mejores capitales del mundo eso sí hay que decirlo pues no vamos a demeritar la ciudad al estilo de berlín parís londres nueva york y demás ciudades del mundo que están entrando también en estas situaciones por el rebrote fuerte de la pandemia del COVID-19 y bueno el tema de hoy era sobre el no arte después del fin del arte o sea hablar de algunas circunstancias de una situación del arte de lo que llamamos de pronto arte contemporáneo arte actual algunas consideraciones al respecto lo vamos a dejar aplazado para dentro de ocho días charla de miércoles también porque pues como les digo estoy fuera de casa no puedo hacer el envío de que aquí desde donde estoy vamos a comer algo estamos haciendo unas cuentas de vanesa que anda por aquí y bueno en fin ya nos veremos entonces en el envío del viernes en el envío del próximo lunes y ya un envío de miércoles con el tema que tenemos propuesto para hoy un saludo para todos ustedes que tengan una feliz noche y nos estamos hablando gran abrazo